Cómo recuperar tu dispositivo por bloqueo de pantalla En este video tutorial te vamos a explicar paso a paso de cómo recuperar tu dispositivo Si se te olvidó la contraseña Lo primero que vamos a hacer es presionar botón de encendido y botón de volumen abajo al mismo tiempo Mientras tocamos la pantalla para ver cuando el dispositivo reinicie Cuando el dispositivo reinicie soltamos botón de volumen abajo y subimos el de botón volumen arriba Vamos a sostener esos dos botones cuando inicie Vamos a esperar que inicie nuevamente por segunda vez Ahora vamos a contar 5 segundos y vamos a soltar lo que es el botón de encendido Ahora sí vamos a esperar unos segundos hasta entrar lo que es al modo recovery Ya estando en el modo recovery vamos a hacer las siguientes configuraciones Para poder restablecer nuestro dispositivo Toda la información que tenga nuestro dispositivo se eliminaría Vamos a ir donde dice WIP Data Le damos con encendido, bajamos con encendido, volvemos a seleccionarlo Esperamos unos segundos y la primera opción con botón de encendido para que se pueda reiniciar Ya que se reinicie por completo nuestro dispositivo ya nos llevaría lo que es a inicio Pero digamos que te quede con la cuenta de Google, con la cuenta de seguridad En la descripción del video y en los comentarios tenemos métodos para poderlo solucionar Si te funciona nuestro video suscríbete, compártelo